Muy buenas, soy Alejandro Martínez Notte y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. La meditación ASMR, Respuesta Sensorial Autónoma Meridiana, es una forma de meditación que utiliza estímulos sensoriales específicos para inducir una sensación de relajación y bienestar en quienes la practican. Los vídeos ASMR suelen incluir susurros suaves, sonidos calmantes, movimientos lentos y otros estímulos sensoriales que pueden ayudar a las personas a relajarse y conciliar el sueño mejor. Si estás interesado en probar una meditación ASMR para relajarte y dormir mejor, puedes seguir estos pasos. Busca un lugar cómodo y tranquilo donde puedas sentarte o acostarte sin distracciones. Utiliza auriculares para experimentar completamente los efectos del ASMR. Cierra tus ojos y concéntrate en los sonidos y susurros que escuchas. Deja que te envuelvan y te ayuden a relajarte. Respira profundamente. Practica la respiración profunda mientras escuchas los sonidos y las palabras. Inhala lentamente por la nariz y exhala por la boca. Esto puede ayudarte a relajar aún más tu cuerpo y tu mente. Deja que la sensación de relajación te invada. La meditación ASMR puede ayudarte a aliviar el estrés, reducir la ansiedad y prepararte para un sueño más reparador. Permite que los sonidos y estímulos te guíen hacia un estado de relajación profunda. Es importante recordar que la meditación ASMR puede no funcionar para todo el mundo. Ya que su efectividad varía de persona a persona. Si encuentras que te beneficia y te ayuda a dormir mejor, puedes incorporarla como parte de tu rutina de relajación antes de acostarte. También es fundamental cuidar otros aspectos de tu higiene del sueño, como mantener un horario regular del mismo, evitar estimulantes antes de dormir y crear un ambiente propicio para tu descanso. Ahora sí, cierra suavemente tus ojos. Siéntate o acuéstate en una posición cómoda. Comencemos. Imagina que estás en un lugar tranquilo, lejos del estrés y las preocupaciones diarias. Visualiza un hermoso jardín lleno de flores de colores suaves y exuberantes. Siente como el suelo cálido y suave bajo tus pies despierta una sensación de calma y serenidad. Escucha el suave susurro del viento en las hojas de los árboles cercanos. El viento te acaricia con una brisa suave que te relaja profundamente. Siente como los músculos de tu cuerpo se aflojan con cada bocanada de aire fresco. Ahora, presta atención al sonido suave y constante de un arroyo cercano. El agua fluye de manera constante y serena como un murmullo que te lleva a un estado de profunda relajación. Siente como la tensión se derrite con cada nota del arroyo. Imagina que una suave lluvia comienza a caer, las gotas cayendo suavemente en tu piel como caricias reconfortantes. Cada gota de lluvia se lleva de ti el estrés y las preocupaciones del día. Escucha el canto de los pájaros en el fondo, melodías armoniosas que te envuelven en un suave abrazo de tranquilidad. Continúa respirando profundamente. Inhalando aire fresco y exhalando todo lo que ya no necesitas. Con cada respiración sientes como te vuelves más ligero y relajado. Imagina que estás envuelto en una manta cálida y suave abrazando todo tu ser que abraza todo tu ser brindándote una sensación de seguridad y comodidad. Disfruta de ese lugar de paz y relajación todo el tiempo que desees. Cuando te sientas listo, regresa a tu entorno con una sensación de total calma y bienestar. Espero que esta meditación ASMR te haya ayudado a relajarte. Puedes compartirla con otros para brindarles un momento de tranquilidad y descanso. Esto es todo por hoy. Quiero darte las gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Gracias. 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 Gracias.